en el directo, en el directo, bueno, acá poníamos confirmado, el chino de gran hermano es un boludo, y sí, pobre chino, le mandamos un besito, a mí me cae re bien el chino, ahora vamos a meternos todo, con todo, con todo el tema del helado gate, ayer por un litro de helado, del día por ciento, porque si vos me decís, bueno, se están peleando por un kilo de, de qué sé yo, de frido, de cremolati, esos helados de litro que vos decís, que no sabés de qué están hechos, cuando hay hambre, cuando hay hambre, uno hace cualquier cosa, pero se estaban matando por un litro de helado, esos los que vienen en los super congelados de tapita azul, que vos decís, tienen gusto más a remedio, pero son tan asquerosos que son ricos, y te los comí a cucharada, bueno, estaban, pero una abstinencia de helados que furia estaba enloquecida, y el chino se le vino, se le vino, casi volvemos a los sopapos, estamos a, estamos a fin de año a los sopapos limpios, raro todo esto, confirmado el chino de gran hermano es un boludo, la gente apoyaba acá, pero no le dio el nombre, por eso la gente decía que no es que juega mal, pero es un boludo, o sea, no jugó mal, no dijo un nombre explícito, ya aprendió de la semana pasada, lo aprendió, porque digamos la verdad, no dijo un nombre, o sea que el chino por un lado aprendió, lo felicitamos, les mandamos este aplauso y un besito, pero por otro lado, capaz que no sabía, y hasta el mismo chino lo dijo afuera cuando Santiago terminó de leer todo esto, les preguntó, los caguarretos, dijo, esta producción está haciendo cosas nuevas este año, porque él sabe que el año pasado estas cosas como que se permitían un poquito más, y no se rompían tanto las bolas, y entre nosotros dos, estos quilombos de sanción, de sobre rojo, de sobre negro, de llamado de atención, provoca interés en el público, y eso provoca también que se aumente el promedio de rating, y provoca el interés un poquito masivo del público, porque si hoy no hubiese ningún comunicado, si hoy no hubiese ningún tipo de sanción, y si hoy no hubiese pasado nada en el directo, en el vivo con Santiago, hubiese sido un plomo, que fue lo que pasaba la semana pasada, que tenía 12 puntos de rating, y hoy mantenemos los 18 puntos, no son los 20 del año pasado, pero bueno, no es lo mismo estar de 20 a 18, que de 20 a 12, hay mucha diferencia, entonces, un sobrecito de sanción, un sobrecito de bueno, de expulsión, y ahora vamos a ver lo que traía la valija, la valija que también fue por el tema del día de los inocentes, vamos a ver ahora, a ver si tenemos acá, acá, no, esto no, esto no, esto no, no, esto no, voto cantado, esto, esto sí, esta semana el paisa quedó, perdón, acá puse el paisa, es el chino, perdón, el chino quedó re expuesto por, no, está bien, está bien, esta semana el paisa quedó re expuesto por furia, por el tema del cachetazo, ahora el chino quedó re expuesto e incómodo con todo lo ocurrido con furia, ¿por qué le digo incómodo? Porque le respondió con miedo, porque ellos tienen esto y lo vienen repitiendo siempre, necesitamos enfrentar a furia en el directo, en el vivo, con Santiago que todo el país lo vea, porque ellos están desde el día uno diciendo que nadie le muestra al público, la producción no le muestra a ustedes lo que furia hace en esa casa, entonces la única forma que tienen los participantes para demostrarles a ustedes que furia es una reverenda hija de la gran siete, es decirlo en el vivo, porque ahí no hay forma de que ustedes en sus casas no se enteren, porque uno quizás se pierde el 24 horas, no tiene chance de estar mirando qué hacen 22 boludos encerrados en una casa, entonces dice bueno, la oportunidad de decirle al público cómo es furia es en el vivo y cuando está en vivo, cuando están en vivo, no lo dicen, es la primera vez que el chino le responde algo a furia, cuando furia dice vamos, por fin aplaude dice, se empezó a caer el imperio chino, se empieza a caer el imperio chino, hashtag, fuera imperio chino, abajo el imperio chino, y el chino le respondió, me encantó que le responda, me encantó que no se quede callado, pero el tema es que furia te la deja muy chiquita, le tenés que responder demasiado potente como para que se apichone, viste que no le importa nada, va contra todo, es complicado responderle a furia, furia dice, se termina el imperio chino, harta, hashtag harta, abuso de poder se llama esto, y el chino dice, bueno, si yo doy abuso de poder por sobre vos, que queda nosotros, que vivimos con vos, loca desquiciada, le dicen los chicos, o sea, si nosotros, si nosotros, hacemos abuso desde poder, o en todo caso, yo como soy líder, yo lo puse ayer, y no me arrepiento, el chino cuando es líder, se transforma, no sé, se le sube la fama a la cabeza, el liderazgo a la cabeza, pero el chino, encima fue líder, la semana pasada ahí está, la semana pasada el chino, ya cuando habla con los participantes, los caga pedo, dice, ven acá, anda para acá, anda para allá, no, esto no, esto sigue, muy mandón, yo tipo, en líder, en líder, nomás lo que puede hacer en la casa es, A, tener inmunidad, y B, subir a una persona y sacar a una persona de placa, nada más, no me tenés por qué mandar, en todo caso, sos la voz de gran hermano, que gran hermano le comunica algo a él, pero los tratos y las formas, a mí la semana pasada, del chino no me gustaron, a mí, hay gente que les encanta que los hayan mantenido así firmes, a mí la semana pasada, las formas del chino no me gustaron, y ayer con la actitud de furia, tampoco me termina de cerrar esto de patoteo, pero bueno, estás enfrentándote a furia, furia, viste, te cansa furia también, te saca, y ayer al chino lo sacó, lo sacó de las casillas, acá es cuando dice furia, abajo el imperio chino, abajo el imperio chino, que se termine el imperio chino, y acá dice, dice el chino, bueno, y vos, qué onda, por tu casa, cómo andamos, no, no estamos hablando de mí, estamos hablando de vos, abuso de poder se llama, y estaban todos picanteándola en el directo, no grabé esto, no lo grabé, fuera Catalina, chao nefasta, abajo el imperio chino, dejar a Ema para el final, ese grupito no te quiere, Ema, y la nomina Carla, pero se va el paisa, fuera afuera, quién se piensa que es este chino, Laucha, por favor, revisé el video que pasaron, se ve a Juliana empujando a Lucía, eso merece sanción, la única forma que Juliana gane una prueba, es sin Martín, y va a ser la semana que viene, supongo, si, Furiana no se va, encima, acaba de decirle a Cata, que son super fuertes afuera, no la banco más, cómo pueden hablar algunos acá, de que Juliana ejerce abuso de poder, si ella es la más damnificada en la casa, no sé qué reality andan mirando, se va Carla, me parece, excelente Furia, no se desvíen del tema, Williams a 9.009, se termina el imperio chino, un... afuera Catalina, basta Catalina con el Lam, harto me tenés, Catalina, Cata te dice cada dos, cada dos minutos, Lam, harto me, harto estoy de escucharla con Lam, Lam, telefeo gran hermano, no le dice nada a Catalina por decir Lam, qué cringe, yo pensé que los primeros días ya le iba a comunicar algo, como basta de decir, de decir programas de otros canales, basta, o sea, no tendría que pasar, y lo sigue diciendo, así que, si alguien le dijo algo, no le estaría haciendo caso, no le estaría haciendo caso, qué significa Lam en el programa, Lam, reprotegida Furia, reprotegida Furia, pero si ella es más insoportable que él, que gane ella en líder, entonces, si es que puede, mirá si Furia la semana que viene, te gana en liderazgo, mirá si la semana que viene, Furia te gana en liderazgo, agarrate, agarrate porque puede pasar cualquier cosita, ella es la que hace abuso de poder, de toda la casa, un desastre, quién se ríe ahora, quién se ríe ahora infumable, la pelona desquiciada, qué pesada con Lam, seguro, quiere estar al lado, de la víbora, la víbora, la víbora, víbora de la madre, esta groncha de cata salía de un pozo, por favor, que se vuelva a la casa, a molestar a sus vecinos que la odian, ja, bueno, esto por un lado estamos, y es la pregunta, la gran pregunta, gran, gran pregunta, gran, que yo les había puesto aquí, y hay más de 300 respuestas, y hay, para los gustos, los colores, hay un montón de personas acá, comentando lo que yo les acabo de decir, voy a poner acá la placa otra vez, porque, les acabo,